El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que lleva casi dos semanas tomando hidroxicloroquina de manera preventiva contra el COVID-19. Al preguntársele el por qué, el mandatario dijo, porque creo que es bueno. Trump aseguró que es un fármaco que lleva 40 años en el mercado e incluso hay médicos que lo consumen, según sus palabras. Destacó que el propio médico de la Casa Blanca le dio la luz verde para consumirlo. Recordemos, recordemos que hace tan solo unas semanas el propio Trump presionó a su gobierno para que aprobara su uso de emergencia, pero luego su uso fue desaconsejado fuera de hospitales por fallas del corazón. Y también este ha sido un lunes esperanzador aquí en Estados Unidos. El laboratorio estadounidense Moderna informó que su vacuna experimental contra el COVID-19 ha dado resultados prometedores en sus estudios. Y espera iniciar en julio la fase de ensayos clínicos. Si todo es positivo, todo sale bien, la vacuna estaría disponible para el público tan pronto como en enero, según directivos de la Casa Médica. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América.